En México, hasta este martes, van 97.326 casos de COVID-19, de los cuales 16.940 se mantienen activos y 10.637 defunciones, informó el director general de Epidemiología, José Luis Salomía. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que bloqueó 1.939 cuentas bancarias de empresas y personas vinculadas al cártel de Jalisco Nueva Generación, como parte del operativo Agave Azul. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que son sus opositores y la prensa quienes utilizan de manera política el tema de las muertes por COVID-19 para atacar a su gobierno. El actor y comediante mexicano Héctor Suárez falleció a los 81 años de edad, según anunció su hijo, el actor Héctor Suárez Gómez, en un comunicado a través de redes sociales. La operación Amazon Flora permitió a las autoridades brasileñas desmantelar una red de empresarios, fabricantes de muebles, extractores ilegales, conductores y funcionarios, acusados de la tala ilegal de más de 9.000 árboles centenarios de la Amazonia. El Ministerio de Salud de Japón aprobó este martes el uso de un nuevo test PCR, basado en muestras de saliva de pacientes, con el que aspira a ampliar el número total de pruebas y reducir el riesgo de contagio de COVID-19. Por primera vez en 13 días, Francia registró 107 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, tiempo en el que también comenzó la fase 2 de desconfinamiento, según informó el Ministerio de Solidaridad y Salud del país europeo.